Ciclops estrenus Ciclops estrenus El ciclo de vida del Ciclops estrenus varía según el tipo de hábitat y el clima. En algunos hábitats se produce la reproducción durante todo el año, mientras en otros existe una o dos generaciones distintas con diapausa de verano. Durante la diapausia se producen estados de reposo copepodid. En estas etapas de reposo pueden sobrevivir en el barro para sobrevivir a los periodos secos de verano. Durante el otoño con un cambio en las condiciones ambientales, las etapas de reposo se vuelven más activas nuevamente y se convierten en copépodos adultos. También es un huésped intermedio común de parásitos, cestodos, como estri...ceopalius, solius. Cuando se infecta con este parásito, la reproducción de la hembra se... reduce significativamente. Ciertamente no quiero entrar en muchos detalles. Al igual que con el resto de los copépodos, las características antropomórficas que le di fueron básicamente reemplazar las extremidades, exceptuando antenas y cola, por piernas y brazos. Los brazos posan una mano con tres dedos, y las piernas tienen pies con dos dedos, los cuales servirían para nadar en el caso hipotético de que este fue un animal real. Además de la ampliación del ojo, que en el caso de este, fue de color rojo. Me di la libertad creativa de darle el tono verde, aunque generalmente varía mucho en su tono, dependiendo del agua donde habita, y su dieta principal. Por favor, comenta formas de mejorar mi contenido, así como errores que haya cometido a lo largo de este. Sin más, me despido. En lo que termina el video, se quedarán con algo de música. Además, habrá ciertos cortes, porque hubo muchos problemas durante la grabación. Así como ruidos extraños... provenientes de mis vecinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!